No, hicimos mucho esfuerzo el primer tiempo, creo que hicimos un primer tiempo muy bueno, después, segundo también seguimos intentando, seguimos proponiendo a nosotros el juego, y bueno, lamentablemente no se pudo, pero lo importante es que no se perdió, tampoco nos convirtieron en goles, así que nada, hay que seguir sumando, ahora hay que ir a San Juan a ganar. Rescatan eso, ser invictos de local. Sí, sí, sigue la idea, la idea de local es no dejar puntos, creo que hicimos todo lo posible para no llevarnos la victoria y no dejar un empate, pero bueno, no importa, hay que seguir y nada, preparar la cabeza para ir a San Juan. ¿El gol estaba en los primeros 15 minutos? No, me parece que durante todo el primer tiempo hicimos un esfuerzo muy grande para poder conseguir el primer gol, después durante el segundo tiempo también, por ahí se hizo un poco más complicado, se metieron ya un poco más atrás y salían de contra, pero creo que nos vamos tranquilos porque propusimos durante todo el partido y bueno, lamentablemente no se pudo. ¿Fue uno de los partidos que más ordenados jugó Tigre en este torneo? No, creo que estamos consiguiendo un orden partido a partido, me parece que ese orden lo estamos manteniendo siempre, por ahí a veces se nota más, a veces se nota menos en base al rival y a cómo propones vos, pero creo que estamos, de a poco seguimos creciendo, seguimos mejorando y bueno, ahora tenemos que ir a San Juan, como te dije, a tratar de conseguir una victoria. Hoy si ganaban, se acercaban entre los primeros 4 y los primeros 5, ¿cómo van llevando esa mirada en la cual si siguen consiguiendo victorias, montajes buenos, se van acercando a la punta, si bien nos falta muchísimo? Sí, era la idea, la idea era ganar, por eso me parece que salimos a demostrar que queríamos llevarnos la victoria. Sabíamos que si ganábamos nos poníamos ahí arriba, nos poníamos cuartos, pero bueno, lamentablemente como te dije, no se pudo, hicimos todo lo posible y nada, nos quedamos tranquilos con eso. Gracias. De nada.